Los empresarios españoles que venden a China no comparten la tranquilidad del gobierno. Es el caso de Antonio, dueño de una bodega en Valencia. China ya le ha cancelado un pedido. Ha habido uno que teníamos un pedido en firme y ha dicho que iba a esperar un mes a ver cómo reaccionaba el mercado. El vino es uno de los productos españoles que más gusta a los chinos. El año pasado, esta cooperativa aumentó sus ventas al gigante asiático en más de un 150%. Es una situación de turbulencia que ni nosotros mismos sabemos por dónde va a empezar. No es el caso de estos productores de aceitunas. Por el momento están tranquilos. Tratarse de un mercado que es mucho menos sensible a las fluctuaciones bursátiles, no vemos que haya un riesgo así especial. El parón del consumo en el país asiático provoca también un frenazo en otras economías. Son países que tienen que observar porque China suele ser uno de sus primeros clientes. Turquía, China, México, Brasil y Rusia supusieron el 7,3% de nuestras exportaciones totales el año pasado. Otro punto negativo es la ralentización del turismo procedente de China, que estaba creciendo de forma espectacular. En este hotel de Sevilla, orientado a estos clientes, se plantean incluso cambiar de estrategia. Descuidar el mercado chino que estábamos potenciando, pero sí que también tendríamos que ir mirando un poco a otros mercados emergentes. En la patronal de empresarios no son tan pesimistas. Podremos haber tenido alguna pérdida de productividad en general, podemos a lo mejor perder una décima, pero que no lo vemos una situación de una crisis profunda. En el lado positivo para España, la caída del precio del petróleo abarata los costes de producción y es un respiro a la hora de llenar el depósito.